El Hospital Universitario Provincial Manuela Kunze Domenech de Camagüey, primero inaugurado por la Revolución, celebra sus 54 años en medio de importantes inversiones, reparación y mantenimientos. Estos, fundamentalmente en el cuerpo de guardias, salas médicas y salones de operación, lo que contribuyen a mejorar los servicios en la institución. A ello se une la adquisición de 31 equipos de alta tecnología, puestos a disposición de experimentados profesionales con diversas categorías docentes, grados científicos y el honor de contar actualmente con más de 150 colaboradores en alrededor de 30 países. El pasado año se hicieron aquí casi 23.000 intervenciones quirúrgicas, más de 105.000 pacientes fueron atendidos en consultas, se brindó servicios de hemodiálisis las 24 horas y se benefició también a pacientes de Ciego de Ávila y Las Tunas. También tiene servicios regionalizados como el de gastroenterología, de imaginología, brinda un servicio de cirugía de mínimo acceso también, de excelencia y cirugía de altas complejidades que se hacen también en el hospital. El reto, nuevas inversiones y lograr un servicio de excelencia. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.